Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedé en la mitad Por eso vuelo y otros enteros Para conocer el mundo de verdad Ah, no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte no algo que han de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedé en la mitad Por eso vuelo y otros enteros Para conocer el mundo de verdad Ah, no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte no algo que han de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte no algo que han de alcanzar Cambio dolor, felicidad